Hola chavos, bienvenidos al canal de Yoshi Yoga Destroy, deja de subir Hoy estoy preparando los 30 subs Pero... Voy a poner... No se... Que quiero hacer... Mándame... Mándame ya... Que quiero participar de los videos antes de los últimos espectadores En el chat... En el canal... Paso ahí... Como se... ¿Qué es el chat? No tiene nada... Se grabó la video de nada... No se con un grupo con todos los últimos... No se que piensan ustedes... Bien... ¿Dónde sería? Ya que yo si tengo... Con las redes sociales... En el canal... 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 El canal...